Por la unión y la paz de nuestro país, la constituyente y paz. No quiere unir al país. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiendenles la mano hoy, mañana y siempre. Que son tus hermanos los que están al frente. Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas. Ve con tus ideas, siempre en paz y en calma. Y que la esperanza brille en tu alma. La constituyente va, ejerce tu voto.